Estás buscando trabajo. De repente ves una oferta en la que cajas a la perfección. Te inscribes y ¡tachán! Te llaman porque quieren verte en una entrevista. Te hacen la entrevista y piensas que ha transcurrido muy bien. Pero pasan los días y no te llaman. ¿Qué ha podido ocurrir? Te damos cuatro claves que pueden provocar que una entrevista de empleo no tenga el éxito que esperas. Uno, no mostrar interés. Tienes que demostrar que el trabajo te interesa, obvio. Una de las cosas que puedes hacer es informarte de la empresa que te quiere conocer. Es fundamental. Dos, no decir la verdad. Sé sincero a la hora de hablar de tu formación y tu experiencia profesional. Tres, no hables mal de tu anterior empresa y tus compañeros de trabajo. Destaca siempre lo positivo de anteriores experiencias profesionales. Y por último, no llegas tarde a la entrevista. En nuestro blog encontrarás más consejos de cómo afrontar una entrevista de trabajo y cosas que debes evitar.